Bueno, un caso dramático sobre este tema. El director provincial de Educación, Luis Mariano Palacios, se refirió sobre esta lamentable agresión escolar que involucró a dos estudiantes de un reconocido establecimiento educacional de nuestra ciudad. Estas son las declaraciones realizadas durante esta jornada de un equipo de Canal 2. El colegio tomó una decisión, entró con los antecedentes, y eso tiene que ser revisado por la superintendencia. Ahora bien, respecto a qué otras acciones nosotros hacemos, en casos graves, gravísimos, donde evidentemente está en peligro, digamos, la integridad física o psicológica de un estudiante, nosotros actuamos de oficio. O sea, vamos al colegio inmediatamente y vemos de qué esta situación se termine. Porque no podemos estar esperando que la superintendencia llegue y tome carta en el asunto. A veces se demora algunos días, obviamente, porque tienen una cantidad de casos que atender. Eso es lo que yo te podría decir al respecto. Hasta ahora no hemos tenido antecedentes del destino de estas niñas. Ya sabemos que hay una que se retiró, digamos, que una de las víctimas se retiró y que la otra niña, digamos, aparentemente, no tengo ninguna certeza, no estaría siendo recibida en ningún lado. Lo cual no me parece porque resulta que se trata de una niña, una menor de edad, ya no existe el término menor de edad, sino que se trata de una estudiante que está en proceso de formación y de acuerdo a nuestros principios que estamos tratando de incorporar a la educación chilena, ella debe ser incluida en un establecimiento educacional sin considerar, digamos, lo que ella haya hecho anteriormente. Porque esto no se trata de una situación en que los estudiantes tengan prontuario, perdónenme la franqueza. Aquí son niños que merecen y tienen una oportunidad mientras sean jóvenes.